Buenas tardes a todos, soy Iván Pozo Osorio, residente de tercer año en medicina interna. Muchas gracias por su asistencia virtual a nuestro congreso, moderada en la sesión de la tarde de reumatología junto con el doctor David Aguirre, internista reumatólogo. Agradezco a mis profesores de reumatología por su amable participación en nuestro congreso. Nuestro primer expositor es el doctor Gabriel Tobón. El doctor Tobón es especialista en medicina interna, especialista en reumatología, doctor en inmunología y tiene una maestría en genética. Es el director del grupo de investigación en reumatología de autoinmunidad y medicina traslacional de la Universidad Issa y la Fundación Valle de Ivo. Adelante doctor Tobón. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y agradecer al grupo de residentes de medicina interna, al doctor López por esta oportunidad. Vamos a comenzar el día de hoy con el taller o la tarde de reumatología, hablando de algo muy importante con relación a la detección de los anticuerpos. El laboratorio en reumatología tiene una utilidad fundamental para el diagnóstico. Primero, antes de comenzar y de ir profundizando sobre el tema, es muy importante tener en cuenta estas definiciones que ya generalmente las conocemos y las utilizamos para cualquier estrategia diagnóstica, pero que es importante tener en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Si utilizamos una tabla de dos por dos con relación a un resultado del laboratorio, vamos a tener la posibilidad de obtener varios resultados, dentro de ellos la sensibilidad que corresponde al número de personas con una prueba positiva que presentan la enfermedad. Entonces, para ir introduciendo en ejemplos, la sensibilidad de una de las pruebas más utilizadas en reumatología, que es el factor romatoideo, está cercana al 80%. O sea, que de 100 personas con artritis, 80 tienen el factor romatoideo positivo. Otro ítem muy importante u otra definición fundamental es la especificidad para detectar el número de personas con una prueba negativa que no tienen la patología sobre el número de personas sin la patología. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, si aplicamos la especificidad para un anticuerpo como el anti-DNA que utilizamos en el diagnóstico de lupus, la especificidad de este anticuerpo está alrededor del 97%, lo que nos indica que solamente un 3% de las personas con anti-DNA positivo no van a presentar lupus. O sea, que nos da una utilidad bastante significativa. Y otra prueba que utilizamos, u otras pruebas estadísticas que se pueden utilizar haciendo simplemente un cálculo de la sensibilidad sobre uno menos la especificidad, es la razón de verosimilitud positiva que nos habla de la probabilidad de un individuo con la enfermedad de tener una prueba positiva sobre la probabilidad de un individuo sin la enfermedad de tener una prueba positiva. En otras palabras, un LR positivo nos está indicando el número de veces que es más probable que una prueba provenga de un paciente. Entonces, con esta pequeña introducción sobre algunas definiciones, vamos a ir profundizando ya más sobre los anticuerpos. Entonces, primero, por ejemplo, si nosotros vemos en la práctica clínica de medicina interna o de medicina general, una persona que tenga dolor articular inflamatorio, lesiones en la piel como el item amalar, es una persona joven, tiene úlceras orales, tiene algunos criterios que nos hacen pensar en que esa persona pueda tener un lupus. Si miramos los anticuerpos que más utilizamos como los anticuerpos antinucleares, esta prueba para lupus tiene una sensibilidad de 99%, lo que nos indica que es muy sensible, casi todas las personas con lupus tienen ANAs positivos, pero desafortunadamente la especificidad de la prueba es baja, es cercana al 57%, lo que nos indica que hay un 43% de personas que tienen ANAs positivos, pero que no tienen lupus. Si hacemos el cálculo de la razón de verosimilitud, nos daría 2.3. Quiere decir eso que una prueba positiva para ANAs es 1.3 veces más probable que se presente en una persona con lupus, lo cual es significativo para un escenario de diagnóstico, pero también muestra la dificultad de tener una prueba con ANAs positivos, que no todas las personas que tengan ANAs positivos tienen lupus. Por el contrario, si miramos el mismo ejemplo con otra prueba que utilizamos ampliamente en reumatología, que es el anti-DNA, esta prueba tiene una sensibilidad baja, solamente es del 57% al 60% según las series, para el lupus. O sea, que de 100 personas con lupus, solamente 57 pueden tener la prueba positiva. Pero la importancia de esta prueba radica en la especificidad, cercana al 98%, lo que nos está diciendo que solamente un 2 o un 3% de los anti-DNA que encontramos en un laboratorio no van a estar presentes en un paciente con lupus. Al hacer el cálculo, la misma razón de verosimilitud nos da un LR de 21, lo que nos muestra que es 20 veces más probable que un anti-DNA positivo provenga de una persona con lupus. Teniendo entonces eso en mente, podemos, y uno de los principales énfasis que debemos hacer en este tipo de reuniones, es que la utilidad de los anticuerpos es muchísima siempre y cuando estén bien solicitados y bien aplicados. Y la probabilidad de la utilidad de estos anticuerpos proviene también de la probabilidad pre-prueba para esta prueba que se va a utilizar. Por ejemplo, si consideramos la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que se presenta en el 1% de la población en general, y además tenemos una persona con síntomas articulares, inflamatorios, con rigidez matutina, si esa persona llega a tener una prueba específica que veremos más adelante como los anti-CCP, la razón o la probabilidad posterior a la prueba es muchísimo más alta. O sea, que la prueba nos está incrementando la probabilidad de un diagnóstico. Pero eso nos hace pensar entonces que es muy importante utilizar la prueba de forma apropiada. Entonces, en los próximos minutos les voy a mostrar unos aspectos claves de la utilidad clínica de los anticuerpos en el escenario clínico rutinario, en la consulta de medicina interna, en la consulta de medicina general o de las otras especialidades que puedan tener pacientes con condiciones reumatológicas y autómodas. El primero de los puntos es que en la condición clínica, los anticuerpos solo se deben solicitar en un contexto clínico sugestivo de una condición autoinmune. Si nosotros utilizamos anticuerpos de forma indiscriminada y estamos solicitando anticuerpos todo el tiempo, así la persona no tenga ningún síntoma, vamos a encontrar resultados positivos de ANAS o de factor reumatoideo que nos pueden enredar en una clasificación de una patología. Entonces, lo importante es que vamos a solicitar los anticuerpos siempre y cuando el paciente tenga un criterio clínico o varios criterios clínicos que nos sugieran la patología autoinmune. Por ejemplo, en el caso del lupus, la presencia de eritema malar, úlceras orales, dolor articular, diferentes criterios que pueden irse sumando para demostrar allí la utilidad de los ANAS. Y esos ANAS nos van a definir la necesidad de hacer otras pruebas o de poder realizar un diagnóstico como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ese sería el primer punto y el más importante. Y la razón por la cual solicitar los anticuerpos debe ser muy bien realizado es que la mayoría de los ANAS y del factor reumatoideo actualmente son solicitados por todas las especialidades médicas, en menor medida a la reumatología o a la inmunología clínica, que eran, digamos, las primeras especialidades cuando los anticuerpos empezaron a estar inicialmente disponibles. En este momento tenemos una amplia disponibilidad de ANAS o de factor reumatoideo en los laboratorios y eso hace que se pueda abusar también de estas estrategias. Entonces, el primer punto es solicitar el anticuerpo en un contexto clínico apropiado. Y esto deriva en el segundo punto y es que también es muy común que hagamos personas con ANAS positivos o con un factor reumatoideo positivo, pero no necesariamente tener un anticuerpo es equivalente a una enfermedad autoinmuda. Cuando hacemos la técnica de ANAS utilizamos unas diluciones seriadas y vemos, por ejemplo, que la dilución que se utiliza de 1 en 80 puede estar presente hasta en el 13% de la población general, lo que indica una alta prevalencia de este anticuerpo y no necesariamente relacionándose con una condición clínica. Cuando los títulos van subiendo y, por ejemplo, los títulos de 1 en 160 hacia arriba, sí vemos que ya se presentan un porcentaje menor. Esto entonces deriva en que la utilidad principal de los ANAS en el diagnóstico de una enfermedad reumatológica es desde el corte de 1 en 160 hacia arriba. Y eso nos da entonces motivos para pensar que las personas que tengan anticuerpos con estos títulos hacia abajo, si bien pueden tener una condición reumatológica, también pueden encontrarse en la población sana, en patologías tumorales o en otras patologías de origen inmunológico. El tercer punto que quiero resaltarles es que los anticuerpos son muy útiles en el diagnóstico, los ANAS, el anti-DNA, los anti-CCP que veremos más adelante para artritis, pero son muy pocos los anticuerpos o son muy pocos los anticuerpos que nos ayudan en el seguimiento. O sea que los anticuerpos nos permiten evaluar el diagnóstico de un paciente, pero ya cuando tenemos un diagnóstico de lupus o de vasculitis, hacer todos los anticuerpos de forma seriada no tiene mayor utilidad, excepto la realización del anti-DNA para el seguimiento en el lupus y en la nefritis lúpica y en general en la actividad lúpica, los títulos de ANCAS para el seguimiento de las vasculitis ANCA positivo y el factor reumatoideo como seguimiento en algunos pacientes con complicaciones, por ejemplo de origen vascular, vasculitis en el contexto de artritis o pacientes con síndrome de Jogren, que es una condición autoinmune que cursa con un factor reumatoideo positivo y que eventualmente la negativización del factor reumatoideo pueda ser un factor de mal pronóstico en la evolución, por ejemplo a complicaciones como el linfoma. Entonces en ese caso sí utilizamos el factor reumatoideo como seguimiento, pero en pacientes por ejemplo con artritis en quien se hace el diagnóstico, generalmente la utilidad del factor reumatoideo en el seguimiento no es realizable o no es significativo. Otro punto importante y el cuarto que quiero comentarles es que no toda enfermedad autoinmune presenta anticuerpos. Entonces hay personas que por ejemplo no tienen producción de anticuerpos por deficiencias genéticas e igualmente hacen enfermedades autoinmunes y esto básicamente está orientado a que ciertas enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 o la tiroiditis autoinmune o incluso la esclerosis múltiple predominantemente son enfermedades linfocitarias del linfocito T. O sea que no necesariamente siempre que veamos autoinmunidad o que sospechemos autoinmunidad vamos a tener anticuerpos positivos. El quinto aspecto relevante es que algunos anticuerpos pueden estar presentes muchos años antes de una patología y esto es significativo porque en los sueros de personas por ejemplo sanas o de familiares de personas con condiciones reumatológicas se pueden encontrar anticuerpos varios años antes del desarrollo de la patología y esto lo vemos por ejemplo en que el número de anticuerpos en uno de los estudios más significativos en este sentido demostró que las personas que desarrollaron lupus tenían varios años antes en su suero presencia de uno o más anticuerpos específicos y que el número de anticuerpos que se iban sumando por ejemplo si aparecía el anti-DNA o los sanas más el anti-RO por ejemplo si teníamos ya dos o tres anticuerpos el diagnóstico era más probable o más cercano. Eso entonces nos demuestra que si bien estos anticuerpos no son del todo patogénicos siempre el número de anticuerpos sí nos puede estar mostrando una alteración inmunológica que puede derivar en una condición clínica. Por otra parte también hay que tener en cuenta y este es un concepto más bien novedoso que algunos anticuerpos que podemos encontrar son más bien protectores o son predictores de no desarrollar una enfermedad autoinmune. Sabemos que la presencia de un anticuerpo recientemente descrito hace unos años como el DFS-70 que es un anticuerpo que en los ANAS se ve con un patrón moteado fino pero que hay que corroborarlo por otras técnicas nos puede decir que una persona con ANAS positivos tiene una baja probabilidad de desarrollar autoinmunidad en el tiempo y esto es importante porque es un anticuerpo que por el contrario es más predictor de no desarrollo de autoinmunidad. Tuvimos ya la oportunidad de evaluar en nuestra clínica la prevalencia de estos anticuerpos en una cohorte de pacientes con lupus y en personas sanas quienes tenían ANAS positivos con un patrón moteado que sugería la presencia de estos anticuerpos. Hicimos una corroboración por inmunofluorescencia que es una técnica que utilizamos para la detección de los anticuerpos donde se coloca el antígeno DFS-70. Entonces la interpretación en realidad es que cuando se une ese antígeno con los anticuerpos del suero que tiene el paciente vamos a tener una negativización de la inmunofluorescencia y en ese caso podemos decir que esa persona tenía en su suero anticuerpos contra el DFS-70 y lo que tiene implicaciones clínicas es que probablemente este paciente con ANAS positivos pero DFS-70 positivo tiene una baja progresión en el tiempo hacia una enfermedad autoinmuna. Y el último de los puntos es que la solicitud de los anticuerpos debe hacerse también de forma secuencial y de una forma bien organizada. Primero, la mayoría de las pruebas que se utilizan son pruebas de tamizaje como los ANAS o los ANCAS, por ejemplo, por inmunofluorescencia. Todas las pruebas se basan en detección de antígeno anticuerpo y la diferencia va a radicar principalmente en el método por el cual se están revelando estas reacciones, sea inmunofluorescencia, sea enzimas en la técnica de ELISA. Pero lo importante es que vamos a utilizar unas técnicas para la detección de cinco grandes grupos de anticuerpos en reumatología y en autoinmunidad. Los primeros son los anticuerpos antinucleares y antienas en sospecha de enfermedad autoinmune sistémica, anticuerpos antitisulares en enfermedades específicas de órgano, por ejemplo, en la diabetes autoinmune o en la tiroiditis, el factor reumatoideu y los anticuerpos contra el péptido, citrobinado cíclico en artritis, los ANCAS en sospecha de vasculitis y los anticuerpos antifosfolípidos en el estudio de trombosis o de abortos a repetición cuando sospechamos la presencia de un síndrome antifosfolípico. Entonces, cuando solicitamos unos ANAS, lo que se va a hacer es una técnica de inmunofluorescencia en unas células que se denominan EP2, que son unas células que tienen muchos antígenos en su citoplasma, en su núcleo, y vamos a ver la tensión. Generalmente, como les decía, consideramos la positividad desde el punto de vista clínico relevante mayor de 1 en 160 y eso nos va a permitir entonces establecer no solamente que haya fluorescencia, o sea, que hay anticuerpos en el suero de nuestro paciente que están reconociendo antígenos propios, sino que también nos va a permitir evaluar diferentes patrones. Y generalmente, ustedes van a ver en los reportes o ven en los reportes los ANAS con un título, si es positivo o negativo, y también al lado un patrón, si es homogéneo, periférico, centromérico, entre otros. Esa nomenclatura ha venido cambiando durante los últimos años y puede tener diferentes localizaciones, puede ser periférica, homogénea, nucleolar, moteado o centromérico, que es uno de los más importantes desde el punto de vista clínico para evaluar, por ejemplo, pacientes en quienes sospechamos una forma de esclerosis sistémica que se ha denominado durante un largo tiempo como síndrome de Krest, que consiste en diferentes manifestaciones como calcinosis, reinod, telangiectasias, y lo que vemos principalmente en esos pacientes es un patrón de ANAS positivo centromérico. Estos patrones han venido cambiando y la mayoría de los laboratorios en este momento se han adecuado a esta nueva nomenclatura, porque inicialmente hablábamos de anticuerpos antinucleares, pero yo puedo tener positividades, por ejemplo, contra antígenos citoplasmáticos, antígenos mitóticos o en diferentes localizaciones. Y esto nos ha llevado entonces a estructurar una nomenclatura como anticuerpos anticelulares desde el número 1 hasta el 29. Y estos patrones, si quieren consultarlos, los pueden ver en esta página que está disponible incluso en español para mirar los diferentes patrones más convencionales. Aquellos que están en naranja son los patrones que la mayoría de los laboratorios tienen la capacidad de reportar, mientras que los que están en verde son anticuerpos que se ven muy raro y que son más difíciles de ser valorados por la persona que está haciendo el montaje. O sea, que al menos los laboratorios deben reportar los anticuerpos que están en naranja. Y esos anticuerpos pues tienen unas características, por ejemplo, el homogéneo debe teñir la metafase, bueno, ciertas características que se deben ver en las células para que a ustedes finalmente el informe les llegue como anticuerpos antinucleares positivos homogéneo o AC1 o anticuerpos antinucleares AC8, 9 y 10, por ejemplo. Entonces, de esa manera podemos tener también el puntaje y la clasificación para determinar ciertas asociaciones clínicas. Y aquí vemos, por ejemplo, el homogéneo, el AC1, el AC2 moteado, el AC3, un patrón centromérico, los centromélicos allí tintados y el núcleo larga. Vemos otros parámetros que se pueden ver y finalmente la utilidad de estos anticuerpos en el diagnóstico va a ser relacionada con la condición. Entonces, si miramos, por ejemplo, los ANAS o los ENAS en algunos puntajes, vemos que la utilidad en el lupus es principalmente la utilidad negativa. Si una persona que sospechamos lupus tiene ANAS negativos, prácticamente eso nos descarta el diagnóstico. Posteriormente, de esos anticuerpos, hacemos un estudio ya específico de anticuerpos que vamos a hacer por ELISA principalmente. Y con esto, pues, terminaría principalmente para las asociaciones clínicas del anti-RO, el anti-LA, en el síndrome de Sjogren, el RO y el LA, el RNP para la enfermedad mixta, el tejido conectivo, el anti-SM muy específico para lupus, más o menos el 97% o 98% de especificidad para lupus, los antistonas en el lupus inducido por medicamentos y los antitopois o merasa o SCL-70 para la esclerosis sistémica. Y algunos ya más raros, como el antijo 1, para las enfermedades inflamatorias musculares. Entonces, en ese aspecto, necesitamos que integrar los anticuerpos en un contexto clínico apropiado, hacer pruebas de tamizaje como ocurre con los ANAS y posteriormente los ENAS para hacer una valoración y poder ayudarnos o soportarnos en el diagnóstico. Y finalmente, para la artritis reumatoidea, un anticuerpo que es muy útil también con una alta especificidad son los anticuerpos antipeptido citrulinado que nos permiten también tener una especificidad cercana al 97% para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Muchísimas gracias por la atención. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Gabriel Tobón por la excelente conferencia. Vamos a dar continuidad al programa con la charla de enfoque químico del dolor articular a cargo del doctor Carlos Alberto Cañas, médico internista de la Universidad de Caldas, médico reumatólogo de la Universidad Nacional y docente de pregrado y posgrado de la Universidad de CES y de la Universidad de CES. Muchas gracias, doctor Cañas. Gracias, David. Gracias, doctor López, por la invitación, a Iván Pozo, por la colaboración que ha tenido conmigo. Yo voy a hablar del enfoque articular en el adulto. Esto es un tema muy importante para todos los médicos, especialmente estamos en un grupo de internistas. Este es un cuadro de Dalí en el cual se abre una ventana. Los pacientes con dolor articular realmente nos dan una ventana de oportunidades para poder nosotros hacer un diagnóstico fino y realmente darles a ellos la oportunidad de un diagnóstico adecuado y precoz de una enfermedad sistémica. Cuando un paciente llega con dolor articular debemos estar muy atentos, estudiarlo muy bien, porque seguramente detrás de estos síntomas viene una enfermedad multisistémica que hay que tratar a tiempo. La epidemiología, las enfermedades reumáticas ocupan el 10% de las enfermedades del adulto y más o menos 180 enfermedades en general causan dolor articular. Aquí les traigo pues un grupo de enfermedades, las puedes mirar. Miren las implicaciones que tiene hacer un buen diagnóstico y dedicar al paciente el tiempo suficiente para tener una buena aproximación. La anatomía, la articulación, cada enfermedad pues puede ocasionar un daño y puede ser la fuente en un sitio de estos o en varios de ellos y la debemos conocer bien. Conocer bien cómo se estructura el hueso, cómo es el descubrimiento con el cartílago, la presencia de la cápsula articular, todas las estructuras que están alrededor de la articulación, ligamentos, músculos, todos estos pueden ser fuentes de dolor y es importante saberlo porque cada enfermedad pues tiene un sitio anatómico que ocasiona donde está la enfermedad. Las entesopatías, por ejemplo, son las inserciones de los tendones, las cápsulas y están en relación con espondiloartropatías, con artritis reactivas. La sinovial es el sitio donde nace la artritis reumatoide, es una enfermedad de proliferación e inflamación de la sinovial, con derrames. Tenemos los huesos, en el hueso puede haber una metástasis, puede haber un infarto óseo, todo eso lo debemos conocer y para poderlo localizar. A nivel de nuestros aspectos clínicos, importante es el desarrollo, hacer una buena historia clínica. La historia clínica que se basa pues en datos demográficos del paciente, la edad del género es muy importante, una mujer joven con una enfermedad poliarticular, con unos síntomas de dolor poliarticular, pues seguramente está empezando a desarrollar una enfermedad auténtica sistémica. Un hombre de mediana edad con una monoartritis en un pie, pues seguramente nos está orientando hacia una gota. La profesión es muy importante. Los odontólogos pues tienen unas posiciones muy anómalas, pensaría uno, en la forma como se quedan horas haciendo su trabajo y pueden tener patologías en el cuello. Ahora con la epidemia de COVID hemos visto que las señoras en las casas están haciendo más trabajo, están encerradas, ya no tienen colaboradoras y están haciendo un sobreuso articular. Eso pues es un hallazgo colateral que estamos viendo y esas cosas hay que entrevistarlas, qué ha pasado en los últimos tiempos en su profesión, en su actividad física. Las características del dolor hay que ver el comportamiento en el tiempo, si es una enfermedad aguda, subaguda, crónica, si el dolor es inflamatorio, o sea de reposo, que se desencadena en la noche, si es mecánico, que se desencadena principalmente con la actividad, su distribución es muy importante. Los antecedentes personales, si un paciente tiene una enfermedad autoinmune, una tiroiditis, por ejemplo, o antecedentes personales, es muy probable o tiene un riesgo, perdón, de desarrollar una segunda enfermedad autoinmune. Haber tenido, por decir, ya alguna psoriasis y ahora nos tiene unos dolores articulares, pues nos puede orientar hacia una artritis psoriática. Los antecedentes ginecobstétricos son bastante importantes porque si tenemos una abortadora a repetición, si tenemos una señora de unos 70 años que tuvo abortos, tuvo transfusiones, pues de pronto estamos enfrentados y ahora tenemos una trombocitopenia, pero estamos enfrentados seguramente a una hepatitis C y está haciendo sus dolores poliarticulares característicos. Antecedentes de medicamentos, pues los diuréticos pueden estar en relación a un paciente que hace una artritis botosa, un paciente que se está aplicando un anti-TNF podría empezar a desarrollar una enfermedad autoinmune tipo LES. Esto es la historia clínica que nosotros tenemos que hacer con juicio. Los antecedentes familiares, familias de primer grado con enfermedades autoinmunes, pues se trata de una mujer joven y posiblemente tiene unos factores de riesgo para desarrollar una autoinmunidad y en ese sentido nos vamos orientando. La revisión por sistema es importantísimo. acordarse pues que como siempre les he dicho la medicina interna hace parte, es una rama de la reumatología, el médico reumatólogo debe ser un internista integral, debe conocer todas las patologías del hombre en todos sus sistemas para poder tener una buena correlación. Un examen físico adecuado incluyendo los ojos, incluyendo valorar el cuello, palparlo, las axilas, mirando a enomegalias, hay que auscultar bien el paciente, hay que dedicarle tiempo al paciente, mirar bien su piel, mirar la espalda, región interglútea, buscando una placa de psoriasis, en fin. Las ayudas diagnósticas deben ser obviamente en forma racional, no podemos hacer una regadera de exámenes y sin saber qué es lo que queremos buscar. Ahí viene un cuadro, ese cuadro tiene un nombre, un pintor, un año, nos habla de ese médico que está pensativo frente al paciente haciendo su análisis. La parte humanística de nuestra profesión la debemos dignificar siempre. Traigo ejemplos, una episcleritis en artritis reumatoide, úlceras orales en un caso de Besset, una vasculitis en miembros inferiores en una paciente con Chogren con crioglobulinemia, pues obviamente tiene dolor articular del tipo inflamatorio con ciertas características de distribución y nos va orientar bastante. Seguramente la persona a la cual hicieron esta biopsia está desmatizada, tiene un síndrome necrótico, seguramente de pronto tiene un eritema malar. Aquí tenemos un eritema nodoso, es una paniculitis, debemos saber que la inflamación del paniculo, que hay nódulos con compromisos inflamatorios a nivel de los lóbulos de la grasa del septum, que tenga vasculitis, que no tenga vasculitis, todo eso nos puede orientar, si es un eritema nodoso es una paniculitis septal sin vasculitis, si es un eritema indurado de basantos de pronto está en relación a tuberculosis que también nos puede dar dolores articulares, palpar el cuello, conocer bien un síndrome seco y cómo se palpan las parótidas. Nódulos, nosotros en reumatología vemos nódulos, en este caso nódulos reumatoideos, pero podemos ver tofos, podemos ver calcinosis en el caso de una esquiroderma, este es el caso de una fibrosis pulmonar, muchos de nuestros pacientes van allá, todo es orientación salida del examen físico, lo mismo, un fenómeno de reino, úlceras orales relacionadas con un pioderma gangrenoso, a su vez en relación con un síndrome antipospolipídico, que es una enfermedad inflamatoria que puede ocasionar poliartritis, una balanitis circinada en el caso de un síndrome de reyter, todo esto hay que interrogarlo, hay que tenerlo presente, el médico tiene que estar en calma y concentrado en lo que está haciendo. El examen físico, muchas veces pues hay dolores en las manos, pero el paciente no lo localiza bien y este examinador está notando que hay una sinubitis en las metacarpofanágicas, muy importante para hacer una orientación hacia la artritis romatoideos. Mira los tendones, los tendones están envueltos de sinovial y un paciente con artritis romatoide puede tener una tenosinovitis. la rodilla de la parte superior pues está como no muy clara ahí pero si hacemos una maniobra podemos aclarar que tiene un derrame artículo. Este es otro efecto colateral del COVID, la telemedicina, no quiero criticar, esto ha generado una revolución y una cosa demasiado importante pero el examen físico quedan unas dudas a nosotros los médicos, aquí se nos puede escapar muchas cosas, es simplemente el comentario. El compromiso de una artritis es una monoartritis, esto para entrar en definiciones y poder agrupar estas enfermedades y ayudarnos, pocas articulaciones, menos de 5 son una oligoartritis, muchas articulaciones, poliartritis, más de 5 o 6 articulaciones, aparecer en una articulación lineal o el otro tiene un carácter migratorio ya casi no se ve en la piel aromática o en la artritis monocóxica también puede tener este patrón clínico de carácter migratorio, irse sumando en el tiempo un carácter sumatorio puede ser una artritis reumatoide, aparecer y desaparecer por períodos carácter recurrente, nosotros vemos digamos artralgia relacionados con pacientes con fenómenos alérgicos y eso podría ser y estar por tiempos libres o formas de traumatismo palindrómico que se va acercando hacia una forma establecida de artritis reumatoide. Aparecer en ambos lados del cuerpo la misma articulación un carácter simétrico típico de la osteoartritis primaria o de la artritis reumatoide del Chogre aparecer en diferentes articulaciones en el lado derecho e izquierdo pues un carácter asimétrico como las oligoartritis en las artritis reactivas aparecer en todas las articulaciones al mismo tiempo con la artritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones ya he visto tres casos post-COVID con una artritis severa aguda poliarticular con engranedema en manos y pies y en los pocos días incluso el paciente presenta descamación en la piel una cosa muy dramática muy llamativa ya dentro de poco estaremos viendo reportes de ese estilo comprometer a uno el esqueleto axial esto nos clasifica bastante hacia pacientes con escondiloartropatías algunos ejemplos rápidos enfermedad aguda monoarticular tal como la vemos ahí pues se trata se trata de una gota o una enfermedad crónica poliarticular como la artritis reumatoide con sus deformidades ahí la foto habla por sí sobre la osteoartritis primaria puede atacar principalmente las intercalánicas distales pero también una artritis oriática ahí miren la piel todo esto son datos que nos van orientando los tobillos pues podemos tener formas de olivoartritis solamente de tobillos quédese claro que allí hay una foto de una sacudosis eso es una periartritis de tobillos y este paciente tiene el sistema no 2 obliga a estudiar el calcio sérico mirar si no tiene enomegalias en los hilos pulmonares que no tenga una enfermedad pulmonar intestinal y en la parte inferior un paciente que no siente sus pies que no sabe dónde están no tiene propio sección y los va dañando seguramente son los pies de una persona con diabetes avanzada entonces esta es la neuroartropatía de Charcot una diapositiva para la artritis reumatoide temprana todo esto evolutivamente pues también hay que tener en cuenta esto tiene un principio la artritis reumatoide y puede ser iniciar en las metacarcofalágicas en las metatarsofalágicas y la maniobra de la compresión es bastante importante y nos pone alerta para hacer estudios ya con ecografías radiografías y mirar que el paciente lo pueda uno orientar en forma temprana y evitarle daños erosiones etcétera hay formas diferentes en los libros en revisiones de cómo orientarse para un paciente con dolor articular pues lo puede ver lo puede orientar hacia la distribución de sus articulaciones ahí hay unos ejemplos de artritis reumatoide osteoartritis artritis oriática ejemplos de cómo se distribuye figuras que nos ayudan de cómo se distribuye una artritis reumatoide o una olivoartritis cuadros que nos dicen causas de monoartritis a veces tenemos que ir a mirar a qué es lo que nos está fallando en un paciente determinado causas de poliartritis algunos les gusta estudiar por algoritmos pueden ser útiles más más de lo mismo manifestaciones digamos extra articulares fiebre con erupciones todas estas enfermedades han sido clasificadas de diferentes formas otra forma de ver la monoartritis es infecciosa inflamatoria metabólica de monoartritis crónica de poliartritis aguda de poliartritis crónica simétrica causas de poliartritis crónica simétrica causas de poliartritis migratorias en fin no los fatigo y quiero mostrar aquí un cuadrito de Pablo Picasso lo hizo en 1898 cuando tenía 16 años y nos habla de esa sensibilidad de esa importancia que tenía el médico en su momento era una parte esa parte humanística del médico al lado de la ciencia y al lado de la parte espiritual no olvidemos ello dignifiquemos nuestra profesión laboratorio clínico ya la conferencia magistral de Gabriel nos aproximó muchísimo reactantes de fase aguda saberlos interpretar saber que mucho falso positivo que nos puede ayudar en enfermedades inflamatorias ni se diga el moleucograma saberlo interpretar muy bien anemias leucopenias trombocitopenias todo esto nos orienta al diagnóstico de nuestro paciente cada vez diagnosticamos mejor el hiperparatinudismo el ácido úrico obviamente pues su relación con la gota esto tiene mucho cuento la otra cara de la moneda de sus compromisos renales función hepática y renal fundamental para orientarnos en el diagnóstico para saber cómo podemos dar un medicamento si está contraindicado factor reumatoide anti-CSP el uranálisis fundamental proteinuria maturia y ya exámenes más especializados si es que estamos pensando en una hemocromatosis en una osteomalacia apoyarnos con otras pruebas diagnósticas si estamos sospechando una sarcoidosis como la enzima convertidora angiotensina la triptasa en el caso que estemos sospechando una mastocitosis si queremos ahondar más en un paciente que sospechamos una hemocromatosis que tenga condocalcinosis anticuerpo antinucleares de eso ya nos habló magistralmente Gabriel si es una monoartritis aguda nos va a ayudar a una función articular que vamos a descartar es infecciones agudas bacterianas o cristales si es una monoartritis crónica de poco nos va a servir mirar el líquido sinovial nos vamos más bien a una biopsia sinovial buscando tuberculosis hongos neoplasias allí hay algunas y formas monoarticulares de artritis reumatoide ahí hay cristales allí tenemos una sinovitis típica de artritis reumatoide con proliferación de la sinovial infiltrado en el germatorio y neovascularización la radiografía a la izquierda vemos una radiografía normal una artritis reumatoide donde se consumió el cartílago porque disminuyó el espacio articular eso es lo que nos sirve para valorar el cartílago y ha dañado el hueso ahí se ven muy claras las secciones y en la osteoartritis donde hay pérdida del cartílago neoformación ósea básicamente la artropatía de Charcot una destrucción severa casitos que debemos saber de cómo se en una condrocalcinosis cómo se ve en el cartílago se depositan los cristales de piroposfato formas de artritis esgotosa la radiografía nos es muy útil obviamente la ecografía ver cómo está la sinovial si tiene imagen para ver la inflamación nos ayuda para ver erosiones ahí pongo el ejemplo de un nódulo reumatoideo también la escanografía hay que saberla interpretar conocer muy bien la anatomía hay casos de una osteoartritis a nivel de columna lumbar la resonancia magnética nos sirve muchísimo para poder correlacionar y diagnosticar una sacroilitis en el caso de una espondiloartropatía mis alumnos saben que me gusta mucho la gamografía un dolor en el cuello y bien inespecífico con espasmo muscular vemos un síndrome facetario algo bastante común lo mismo a nivel lumbar que nos sirve en este caso un síndrome facetario descartar una sacroilitis y poder tratar adecuadamente un paciente de estos conclusiones debemos hacer el mejor ejercicio clínico posible para ayudar a nuestro paciente con dolor articular una ventana de oportunidades para el correcto diagnóstico de una enfermedad sistémica muchísimas gracias bueno muchas gracias al doctor cañas por su magnífica presentación a continuación vamos a darle paso al doctor David Aguirre con su charla manejo de lucro y tematos sistémicos en urgencias el doctor Aguirre es médico de la universidad libre internista de la universidad del valle y reumatólogo de la universidad de Icesio adelante doctor Aguirre gracias doctor Pozo buenas tardes a todos muchas gracias a los organizadores por el excelente congreso que hasta ahora se ha desarrollado me corresponde hablar sobre el tema de manejo de lupus eritematoso sistémico o la sigla les en urgencias el cual es un tema que nos enfrentamos día a día pero que como les ire mostrando tal vez uno lupus en urgencias solo se imagina una institución pues grande nivel 4 pero realmente el manejo del lupus en urgencias se debe aplicar desde el nivel 1 y ya vamos a ver el porqué de esto este es el contenido que vamos a tratar de desarrollar en estos 20 minutos unas generalidades solamente del lupus el abordaje de la fiebre en lupus porque realmente es una de las principales causas y motivos de consulta del paciente con lupus dificultad respiratoria y lupus el uso correcto de esteroides y yo creo que esto es de lo más importante puesto que tal vez es como pues el pilar del manejo de una urgencia lúpica un flare lúpico o crisis lúpica algo de nefritis lúpica y algo de lupus neuropsiquiátrico esto vamos a hacerlo pues en estos 20 minutos recordar pues que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por la producción de autoanticuerpos que como se les explica a los pacientes puede afectar o entre comillas atacar cualquier órgano sistema articulación piel este características inflamatorias ya el doctor Caña nos habló muy bien del enfoque poliartralgias multisistémica con el compromiso renal tan temido pero también con compromisos pulmonares y algo muy importante la etiología desconocida que siempre el paciente pregunta pues por qué medio lupus la prevalencia de lupus es muy variable a nivel mundial pero pues creo que vale la pena rescatar los registros propios en Colombia en donde este es un estudio pues muy interesante realizado en Bogotá por el grupo del doctor Fernández en el cual ellos pues en el registro del CIE10 de Colombia y los códigos CUPS y todo esto viene una prevalencia de lupus con un total de 43.834 pacientes y ellos calculan una prevalencia a nivel global más o menos de 91.9 las prevalencias en países pues un poco parecidos al nuestro como Brasil es alrededor de 95 por cada 100.000 habitantes pero miren esto como en este grupo etario de los 40 a los 49 años la prevalencia puede llegar casi a 225 casos por cada 100.000 habitantes lo cual pues realmente es una prevalencia bastante alta y entonces ya adentrándonos un poco en el tema es bueno pero el paciente con lupus ¿por qué consulta por urgencias? Este es una serie de casos retrospectiva en un hospital de Japón en el cual ellos vieron pues de un n de 269 pacientes que consultaban urgencias y querían ver por qué consultaron y miren acá como la mayoría fue por infección si ustedes ven 91 consultas fueron por infecciones y estas infecciones miren infecciones que posiblemente uno como médico de atención primaria como médico de familia como médico internista puede tratar sin necesidad pues del apoyo como tal de reumatología infección urinaria gastroenteritis herpes zóster sí que es común en el paciente inmunosuprimido luego estaban los problemas ortopédicos tal vez aquí ortopédicos también pues cabe obviamente reumatología porque aquí está incluido artralgias pero miren esto tan interesante fracturas por caída y osteonecrosis de la cabeza del fémur o sea que estos ya son mensajes que deben quedar de que el paciente es con lupus es un paciente que tiene usualmente enfermedad mineral ósea gastrointestinal el paciente llega con una gastritis consagrado gastrointestinal una urgencia pues usual de los servicios enfermedad neurológica con cefaleas el paciente con lupus tiene bastante cefalea a nivel cardiovascular porque es subrayo síndrome coronario agudo ¿por qué? porque el paciente con lupus y dolor torácico antes de de pronto pensar entre comillas un poco más allá como pericarditis miocarditis pensemos que el paciente con lupus se infarta y tiene un riesgo cardiovascular mayor que la población general alergias y ya si vemos acá al final esta crisis lúpica en donde podemos observar como el porcentaje es menor incluso que enfermedad gastrointestinal entonces vemos allí como el paciente con lupus en urgencias pues la mayoría de los médicos podrían resolverle la situación sin tener tal vez que consultar al reumatólogo y esto sí que es interesante en Estados Unidos en el cual comparan una población de lupus que consulta urgencias y otra población de lupus que no consulta urgencias y encuentran qué factores de riesgo o qué ORs hay para que el paciente consulte muchas veces a urgencias y esto es muy interesante porque miren los OR en los cuales la raza afroamericana y latina tiene un OR mayor y esto sí que vale la pena subrayar y es la aseguradora en Estados Unidos se llama el Medicare pero obviamente pues aquí sabemos que muchos pacientes nuestros consultan muchas veces urgencias porque lastimosamente su entidad de salud pues no le autoriza las citas depresión y ya pues las terapias con opiitis a largo plazo y también es importante conocer de qué se mueren nuestros pacientes de lupus y esto fue un estudio retrospectivo que hicimos en nuestra unidad donde analizamos la mortalidad de lupus de 49 pacientes en la Fundación Valle de Lili la mayoría mujeres muy jóvenes de 40.6 años con lupus con una duración de 4 años más o menos pero miren esto tan interesante como admisiones urgencias previas casi la mitad ya había tenido una consulta urgencia previa antes del desenlace fatal o sea que posiblemente desde urgencias se podía haber detectado el desenlace fatal que miren vemos acá como la mayor causa de muerte fueron otras causas de muerte diferentes a la actividad lúpica como son las infecciones sepsis de origen no claro obviamente las causas de lupus como el SAF catastrófico hemorragia alveolar pues también son muy importantes pero el mensaje de esto es que el paciente de lupus lastimosamente se nos puede morir de una infección que nosotros como internistas podemos detectar en el momento entonces el paciente ya nos llegó a urgencias y pues pongámosle un poco de humor a la conferencia lastimosamente esto sucede bastante el paciente con lupus y muchos médicos lastimosamente pues por el desconocimiento de la enfermedad tratan como de no ingresarlo o de una pues la llamada a un amigo pero la idea de este tipo de congresos es que todos conozcamos sobre esto entonces fiebre y lupus porque es que la fiebre es de las principales causas de consulta urgencia del paciente con lupus esa es una revisión bastante buena que se hizo en el servicio pues por el doctor Tobón y el doctor Alex Echeverry de cómo diferenciar si la fiebre es por actividad lúpica o por una infección entonces hay muchos parámetros de investigación realmente en el artículo se ve bastante bien y vamos a ver acá cómo unos parámetros tal vez muy fáciles como la relación BCG y PCR mayor de 15 la BCG está más a favor que la fiebre sea por lupus lo mismo pues si la antigena está elevado y la procalcitonina también pues nos ayuda bastante a diferenciar donde una procalcitonina alta permite que alto usualmente valores pues mayores tal vez del corte de 0.5 pueden tener una especificidad hasta del 84% para detectar una infección bacteriana y ya en la parte un poco experimental junto con el doctor Echeverry el doctor Tobón el doctor Pozo hicimos una serie de pacientes que consultaron urgencias por fiebre y les evaluamos diferentes parámetros para ver si la infección perdón si la fiebre era infecciosa o lúpica de estos 27 pacientes 15 tenían crisis lúpica y 12 al final tenían pues infección les hicimos toda esta serie de exámenes que ustedes pueden observar aquí y que se pudo ver que el paciente con fiebre lupus e infección tenía procalcitonina alta CD64 en los neutrópidos recordemos que este es un receptor de los macrófagos alto y la presepsina que es el CD14 el cual es un receptor que está presente principalmente en los macrófagos y monocitos y tiene que ver con la identificación de gram negativos de los lipopolisacáridos entonces vemos como tal vez la procalcitonina si la tenemos y nos va a permitir diferenciar si la fiebre es por lupus o es por infección pasamos rápidamente al compromiso respiratorio el compromiso respiratorio es bastante diverso en lupus vemos acá pues los porcentajes pero nunca olvidaré cuando en revista ha preguntado cuál es la principal compromiso pulmonar de lupus y muchos me han respondido hemorragia alveolar y realmente vemos que no lo es es bastante bajo el porcentaje pero realmente la hemorragia alveolar si que la tenemos que identificar en urgencias porque es una complicación devastadora con una mortalidad bastante elevada alrededor del 50% y básicamente es un paciente que llega con dificultad respiratoria pero que tiene una caída de hemoglobina entonces posiblemente le pedimos el hemograma al inicio tiene anemia entonces vamos a buscar tal vez un hemograma previo de la consulta y si definitivamente ha caído la hemoglobina pues pensemos en esto vamos llamando a un neumólogo para hacer el lavado bronca alveolar y esto es muy importante si lo sospechan no dude en pasar al paciente a unidad de cuidado intensivo y respecto a hemorragia alveolar también en la unidad se hizo pues una serie de retrospectiva de 17 pacientes con hemorragia alveolar y vimos como de estos pacientes el promedio hemoglobinar ingreso fue 7.7 vemos acá como estuvieron muchos días en UCI y lastimosamente 17 pacientes 5 fallecieron como tratamos la hemorragia alveolar pues ya vimos se debe pasar el paciente a UCI si se debe intubar pues obviamente se intuba y muy importante pulsar al paciente recambios plasmáticos y ya posteriormente pues una inmunosupresión más agresiva vamos a hablar un poquito del tema que a todos nos interesa y es el uso correcto de esteroides recordar que los corticoesteroides las dosis son variables muchas veces uno manda una pasta de 50 y deja al paciente mucho tiempo y miren que 50 miligramos de prednisolona es una dosis alta dosis muy alta más de 100 y a pulso más de 250 del equivalente de prednisolona y recordemos que 100 miligramos de hidrocortisona equivale a 25 de prednisolona esto como para cuando uno pone los esteroides tal vez de choque o si le deja un esteroide de venoso un paciente que no tolera vía oral pero realmente no todos los pacientes se deben pulsar esas son unas tablitas rápidas en donde el paciente digamos con lupus que llega solamente con fiebre algo de ganglios miren que no tiene indicación de pulso obviamente si ustedes ven acá el nivel de evidencia es malo pues realmente son series de casos pero vemos acá que estos también son recomendaciones de expertos y miren acá como en la piel la mayoría no necesitan pulsos de esteroides a diferencia de las vasculitis necrotizantes que si lo necesitan si nos vamos a la parte hematológica que es otra causa común de consulta urgencia del paciente con lupus donde está la trombocitopenia y la anemia molítica pues definitivamente estas si se deben pulsar y ustedes observan acá como los pulsos pueden ser 500 de metil o un gramo de metil esto va a depender de la experticia de cada uno de ustedes y miren acá como siempre debe ir combinado con algún otro inmunomodulador este es un flujo más rápido muy interesante que se publica el año pasado en el cual el paciente que tiene la trombocitopenia con un sangrado definitivamente púlselo y adicionalmente la inmunoglobulina el cual sabemos que tiene bastantes problemas administrativos y ya definitivamente solo transfundir si tiene menos de 10.000 plaquetas o el paciente va a ser llevado a un procedimiento o tiene algún sangrado con la anemia amolítica pasa algo también y es siempre la pregunta cuando transfundimos realmente el número de menor de 5 es tal vez un valor que muchas personas están de acuerdo pero realmente es más la clínica si el paciente tiene coranémico bajo gas o una anemia muy sintomática debemos transfundirlo y comentar en el banco de sangre que es un paciente con anemia amolítica a nivel gastrointestinal vemos acá como muchas de estas manifestaciones si se pulsan como es la pancreatitis compromiso gastrointestinal la enteropatía perdedora de proteínas a nivel pulmonar la hemorragia alveolar si lugar a 2 se pulsa a nivel cardiovascular la miocarditis y miren ustedes acá como pericarditis y pleuritis no tienen que pulsarse con un grama metipetensolona con dosis posiblemente altas de esteroides como 2 miligramos por kilo va a ser suficiente sumado pues obviamente a los otros medicamentos inmunomoduladores ya para pasar un poco al tema de nefritilúpica recordar que la nefritilúpica tiene una clasificación de 1 a 6 ya pues conocida por todos de esta tabla solamente quería mostrar que el paciente que consulta en urgencias usualmente va a tener proteinuria y hematuria pero pues digamos una nefritilúpica clase 2 puede llegar con creatina acérica normal pero podría llegar con algo de micro hematuria e hipertensión entonces siempre surge la pregunta cuando pulsar una nefritilúpica realmente el paciente que llegue de nuevo con una proteinuria en rango nefrótico debemos pulsarlo el paciente que tenga una rápidamente progresiva debemos pulsarlo una hipertensión no controlada aquí obviamente los nefrólogos podrán pues discutir con nosotros pero pues si ya tiene el tratamiento antihipertensivo debemos pulsarlo nefritilúpica ya pues con las biopsias y ya pues los parámetros de patología como los índices de actividad bastante altos y ya pues este flujo grama muy rápido solamente para ver cómo nefritilúpica 3 y 4 que tal vez son las que llegan más severas con la hematuria la proteinuria la hipertensión pues obviamente los pulsos siempre van de la mano con otro medicamento que usualmente es ciclofosfamida pues según los hallazgos de la biopsia renal cuando ya hablamos de la parte neuropsiquiátrica pues ahorita el medio día hubo muchas charlas de neurología siempre se han descrito 19 síndromes clásicos de esto los cuales son pues bastante diversos pues que pueden ir desde psicosis a que el paciente llegue de pronto con una mielopatía y no pueda caminar estos 19 síndromes son más desde el punto de vista académico pero pues realmente uno ve que el paciente con lupus puede llegar con diversas manifestaciones neurológicas y el enfoque es pues multidisciplinario y ya vamos a ver ahorita si no es pues algo como isquémico vascular pues siempre va a requerir pulsos de metiprenisolona pero si les quería compartir algo sobre el PRES porque es que el PRES o el síndrome de encefalopatía posterior reversible se ha tratado de adicionar como el 19 perdón el 20 síndrome asociado a neurolupus porque es bastante común y se habla de que de los pacientes con PRES que es un paciente que llega hipertenso con cefalea convulsiones encefalopatía cambios visuales cuando se le toma la imagen usualmente se ve un edema subcortical vasogénico en la región posterior y estos pacientes pues siempre hay que controlar la causa subyacente que la mayoría de veces es hipertensión pero de la mano va mucho el lupus miren acá como hasta 45% tiene una enfermedad autoinmune como lupus síndrome antifasfolípidos algo clave del PRES es que el PRES también puede ser desencadenado por medicamentos que usamos nosotros como ciclosporina tacrolimus o micofenolato o sea que estos se deben suspender y aquí definitivamente el neurolupus si es inflamatorio pues hay que darle pulsos de metiprenisolón si no lo es pues se maneja prácticamente igual que un ACV isquémico y esta es una pregunta para ir finalizando se debe desparacitar siempre antes de pulsos la verdad es que no existe una una respuesta hay revisiones sistemáticas de serie de casos y la verdad es que la astrogiloideas diseminada tiene una alta prevalencia perdón una alta mortalidad está del 62.7% Colombia es un país endémico en estrogiloides así que por lo tanto si uno va a usar pulsos pues siempre debería desparacitar ¿qué esquema? esta es una recomendación personal y posiblemente en la ciudad la mayoría lo usamos albendazol 400 por 3 días más una gota de ivermectina la primera dosis y se debe repetir a la semana siguiente cuando no iniciar pulsos de metiprenisolona un proceso infeccioso activo sin antibiótico glaucoma cetoacidosis diabética falla cardíaca descompensada y una emergencia hipertensiva sin tratamiento laboratorios que debemos pedir ya vimos los exámenes en la charla del doctor Tobón pero esto es un mensaje claro no repetirán las urgencias repetirán solamente en las embarazadas para ver el antirroro y ya la última diapositiva es si le vamos a dar salidas de urgencias al paciente con lupus pues si le va a dar esteroides más de una semana déle siempre calcio y vitamina D en todo paciente que no tenga contraindicación déle la clorotina si el paciente tuvo anemia tombocitopenia y no tiene leucopenia déle asaterpina si tuvo artritis déle metrotexate y miren esto acá abajo si ya esos medicamentos pues como ciclosporina milcopenolato etcétera realmente ya es un plan más de manejo con pues con el servicio de reumatología y pues esto era lo que les traía muchas gracias a todos por su atención muchas gracias a la doctora Aguirre por su excelente revisión sobre el manejo del lupus en urgencias ahora vamos a continuar nuestro bloque en la siguiente presentación está a cargo el doctor Andrés Ormaza que es médico especialista en medicina interna especialista en reumatología especialista en administración en salud máster en autoinmunidad y es el jefe de la unidad de reumatología de la fundación Valle de Liri igual con su charla miopatías el enfoque ante la sospecha adelante doctor Iván muchas gracias antes que nada agradecer al comité organizador a los residentes de medicina interna de todo el grupo de medicina interna de la fundación Valle de Liri bueno este es un tema que me apasiona bastante a veces un poquitico dejado de lado por los internistas pero yo creo que vale la pena que el día de hoy en estos 20 minutos rápidamente hagamos un repaso este es mi conflicto de intereses esta es la ruta de trabajo que vamos a tratar de hacer durante estos 19 minutos y en general ¿qué es una miopatía? es un trastorno neuromuscular en lo cual el síntoma principal es la debilidad debido a una disfunción de la fibra muscular eso todo el mundo lo tiene claro el síntoma cardinal ¿cuál es? debilidad sin embargo hay pacientes que no solamente presentan debilidad sino mialgia dolor muscular por lo tanto y esta es otra de las cuñas que irán a medida que vamos pasando por las representaciones no toda mialgia es igual a fibromialgia ¿de acuerdo? hay que indagar un poco más porque seguramente es el inicio de una enfermedad o un trastorno muscular entonces como esta presentación la está dando un reumatólogo ustedes se preguntarán si solamente vamos a hablar de las miopatías inflamatorias pues no y empiezo con esta pregunta ¿toda debilidad muscular es por miopatías inflamatorias? bueno siempre hay que descartar otras causas que puedan afectar el músculo infecciosas metabólicas alteraciones electrolíticas desórdenes endocrinos medicamentos y tóxicos y finalmente las distrofias que como siempre lo digo en estas charlas no son exclusivas de los niños y aparecen en edades tardías incluyendo la tercera edad siempre es un desafío el diagnóstico de las miopatías siempre y en una consulta de 15 o 20 minutos es prácticamente imposible poder llegar a un acercamiento diagnóstico regularmente requerimos por lo menos una hora para poder evaluar estos pacientes entonces metámonos un poquitico de esas marañas de posibles etiologías de enfermedad muscular hablemos de los fármacos que es quizás una de las causas más frecuentes de enfermedad o de alteraciones musculares la incidencia realmente desconocida muy poco de nosotros finalmente hace un récord de los pacientes que tienen alguna alteración secundaria a fármacos en el músculo las manifestaciones clínicas de las miopatías por fármacos varían desde mialgias hasta debilidad y llegar hasta la rhabdomiolisis y se han descrito más de 150 medicamentos e inclusive sustancias que utilizan en los gimnasios para mejorar la fuerza muscular son reversibles y su reconocimiento precoz reducirá el daño muscular regularmente cuando lo sospechamos cuando el paciente no tiene síntomas previos y luego cuando se expone a alguno de estos fármacos o suplementos se encuentra la sintomatología y regularmente regularmente mejora tras retirado el medicamento pero ojo que muchos de estos medicamentos lo que hacen es iniciar o disparar una predisposición del músculo a estar enfermo factores de riesgo a miopatía relacionados con medicamentos edad avanzada especialmente mujeres antecedentes familiares o personales de enfermedades de músculo enfermedad renal hepática hipotiroidismo diabetes medicación concomitante que hagan sinergia por supuesto entre ellos alcoholismo estado de debilidad traumatismo y ejercicio físico intenso y miren como medicamentos que usamos con muchísima frecuencia y que a veces también tratamos de disminuir el impacto entre el paciente como las estatinas por ejemplo oye no tranquila las estatinas causan eso pero aguántalo se pueden volver molestias y llegar a producir una enfermedad por miotoxicidad como la miocitin necrotizante inmunomediada los corticoides que los usamos con frecuencia pueden producir miopatías la ciodina la ciclosporina que también la usamos en tratamientos para enfermedades autoinmunes pueden producir miopatías mitocondriales o mejor exacerbar esas predisposiciones cloroquina o cualquier antimalárico miopatía lisosomales la colchicina que también solemos usarla con alguna frecuencia y que ahorita está muy de moda por los artículos que han salido con respecto al coronavirus también puede inducir miopatías o sea que hay que evaluar juiciosamente esto y puede producir miopatías es decir enfermedad con dolor y sin dolor entonces esta tabla que les traigo acá es para que entiendan y tengan en su cabeza medicamentos que con mucha frecuencia usamos y que nosotros podemos inducir miopatías por lo tanto uno de los primeros consejos de esta charla es verifiquen la lista de medicamentos con sus pacientes aquí les traigo una un caso que trajo de hecho Iván que está por aquí presentándonos el día de hoy y quise traerlo porque es importante tener en cuenta de este paciente con anefritilupica y salmonellosis inicio de cifrofloxacina hace rato miolisis cambia de acertación y mejora miopatías por quinolonas ya trata hay varios artículos con respecto a esto y es un medicamento que se utiliza con muchísima frecuencia este otro la isotretinoína que se utiliza bastante para el acné o lesiones dermatológicas con frecuencia este es el caso que reportamos hace un par de años por un paciente que de 45 años con una rosacea que venía tomando isotretinoína mialgia debilidad puluria hizo una rampiomilisis importante unidad de cuidados intensivos mejora afortunadamente y un año después el paciente decide reiniciar la isotretinoína cinco meses después reaparece mialgia de hemisferior derecho cpk ya no tan alta pero le hacemos una resonancia y observamos cómo hay cambios de miopatía por cambios de intensidad en el músculo por supuesto el paciente tuvo que suspender el medicamento y continuar como si nada este es otro caso clínico que no es por alteraciones farmacológicas y es de la vida real también en algún póster lo publicamos es una paciente de 30 años conocida por reumatología 10 años con un diagnóstico de polimiositis debilidad muscular cuatro extremidades cpk elevada muy elevada electromiografía con un patrón claramente miotático e inclusive un antijo 1 positivo hasta ahí no había ninguna duda de que esto era una biopsia que esto era una enfermedad muscular inflamatoria la biopsia decía oye es compatible con miopatía pero no precisaba ningún otro detalle ni ahondaban en la microscopía electrónica después de 10 años esta mujer pasa por diferentes médicos diferentes tratamientos metrotexate ciclosporina cetropina gamma globulina corticoides sin mejorar pero mejoraba ligeramente pero continuaba con los síntomas a los 9 años de haber empezado estos síntomas resulta que cuenta que la paciente tiene un hermano de 27 años que ha desarrollado síntomas similares que resultó con esta paciente pues que tenía una distrofia de cinturas tenía una una miopatía de migochi y finalmente teniendo una alteración de la disferrina nos dimos cuenta que era una enfermedad una distrofia aparición tardía esto es enfatizando en que no todo lo que duele así tenga síntomas iniciales y así tenga elevación de cpk es igual a una miopatía inflamatoria y en esta recuadro les muestro cómo las distrofias musculares de cinturas porque recuerden que las miopatías inflamatorias arrancan o inician la debilidad proximal como muchas de ellas inician en edades tardías 4, 38 años 20, 40 años 30, 50 años 50, 53 es decir que no son exclusivas de los niños y por lo tanto y es otro de los mensajes toda miopatía así parezca una inflamatoria que no mejore con tratamiento inmunomodulador convencional tienen que descartar una distrofia muscular o una enfermedad metabólica volviendo entonces a las inflamatorias que ahora sí es lo que compete al reumatólogo estas enfermedades además de afectar la parte muscular también afectan sistémicamente otros sistemas ¿cuáles son? la piel como la dermatomiocitis el pulmón dermatomiocitis pueden asociarse a cáncer tienen presencia de autoanticuerpos y esto pues sustenta su etiología autoinmune en el proceso iniciador y perpetuador del daño muscular el tratamiento incluye glucocorticoides inmunodepresores o inmunomoduladores mejor y puntualmente algunos algunas de estas patologías terapia biológica y esto es muy importante no descuiden la rehabilitación incluso en fases agudas que también solo hacer énfasis que todo paciente con una miopatía inflamatoria no puede quedarse en una cama tirado porque finalmente los músculos que no están afectados terminan por atrofiarse y no recuperar tempranamente este paciente puede ser un error por lo tanto el tratamiento con estos individuos debe ser de la mano con fisiatría para empezar un tratamiento temprano entonces ¿por qué es tan importante diagnosticar una miopatía inflamatoria? porque a diferencia de quizás de las distrofias hay tratamientos específicos que potencialmente pueden llegar a salvar la funcionalidad de los pacientes la epidemiología varía un montón de acuerdo a cada uno de los sitios o de las publicaciones realizadas quizás donde están un poco más sensibilizados y tienen mayor posibilidad de estudios o pruebas diagnósticas tengan mayor proporción sin embargo en los países no desarrollados carecemos de muchas de las herramientas para diagnosticar tempranamente esa patología tiene un patrón bimodal en niños de 10 a 15 años y en adultos entre los 45 y los 60 años las miopatías en general duplican en proporción las mujeres a los hombres excepto en una que es la miopatía por cuerpos de inclusión clave el examen físico regularmente me he encontrado con historias clínicas donde el médico nos dice que la paciente presenta debilidad muscular pero cuando lo hacemos objetivo realmente la paciente no presenta debilidad muscular lo que presenta ella es una debilidad subjetiva que no es igual y eso hay que evaluarlo en la consulta hay que definitivamente definir si hay una alteración real de la fuerza en el paciente y se puede evaluar desde el momento en que el paciente va entrando en la consulta cómo se sienta cómo se levanta de la silla frente a tu escritorio le puede decir que trate de peinarse y allí estaremos dándonos cuenta si realmente el paciente tiene una debilidad objetiva aunque la debilidad subjetiva no se puede descartar que tenga alguna etiología muscular real por lo tanto hay otra forma de objetivizar estas alteraciones como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente esos pacientes cuando ya realmente tienen una enfermedad avanzada de los músculos y sobre todo cuando está afectando la cintura proximal de miembros inferior a la cintura pélvica pues hacen una marcha de pato una marcha neopática acentúan la lordosis lumbar y se bambolean las caderas con las piernas separadas sin embargo desafortunadamente esto lo vemos en etapas tardías entonces ¿cómo podemos evaluar la fuerza muscular? pues regularmente siendo sistemáticos lo ideal ¿cuál es? explore los músculos proximales y luego te vas a los distales ¿por qué los proximales primero? porque son los que aquellos que frecuentemente se alteran más con las miopatías inflamatorias requiere que el paciente resista la presión por el examinador y luego lo vas evaluando libremente regularmente en la mayoría de los estudios la Medical Research Council es la escala que más usamos y evaluar los reflejos regularmente los reflejos en enfermedades musculares no están alterados a no ser que tengamos un paciente crónico pues obviamente el reflejo se alterará manifestaciones adicionales regularmente estos pacientes tienen febrículas presentan artragias muchos de ellos pero bueno de reino pueden tener arritmias cardíacas o difunción ventricular enfermedad pulmonar en una proporción no despreciable hasta el 40% de los pacientes que pasa más o menos lo mismo que con los pacientes de artritis reumatoide que no evaluamos el pulmón y resulta que una proporción importante es afectada aquí digamos que dos situaciones o dos fenotipos diferentes son los que mandan la parada en la enfermedad pulmonar uno el síndrome antisintetasa y el otro la dermatomiositis que presentan con autoanticuerpos MDA5 como se diagnostica actualmente la miopatía es inflamatoria y aquí lo que les decía primero sospecharla yo creo que allí no hay problema luego una electromiografía evaluando si realmente hay un patrón miopático luego una biopsia muscular y allí sí que tenemos problemas porque hay pocos patólogos que están entrenados para la lectura de la biopsia muscular y nos encontramos con muchísimos problemas cuando se hacen en centros no especializados no la reportan y finalmente no sabemos qué es lo que nos están reportando las enzimas musculares nos ayudan inicialmente en etapas tardías la CPEC no se eleva sin embargo la aldolasa sí que se mantiene elevada cuando hay una inflamación imagen en la resonancia magnética nuclear gana cada vez más una preponderancia y un puesto en las imágenes iniciales de estudio de pacientes con miopatías ¿por qué? porque nos muestran si hay inflamación y adicionalmente a esto que nos corrobora que hay un inflamatorio me dicen dónde yo puedo biopsiar ese músculo para obtener una muestra eficiente porque la biopsia si la hago a ciegas pues resulte un músculo que no está afectado por lo tanto la biopsia es una biopsia normal o lo otro que haya mucha atropia o que haya músculos que regularmente no se afectan a miopatías inflamatorias pero que sí se afectan en distrofias por ejemplo y el último punto que en Colombia ya cada vez hay más centros afortunadamente y espero que la Fundación Valle de Lili sea una de ellas también contamos con anticuerpos o autoanticuerpos asociados a miocitis y autoanticuerpos específicos de miocitis es decir que si tenemos un autoanticuerpo positivo podemos decir que estamos frente a una miopatía si ustedes leen las diferentes descripciones o las últimas pues el único que está incluido es en otras clasificaciones que regularmente nosotros usamos que han venido cambiando en el 2000 la nueva evaluación por EULAR y ACR donde conociendo esta dificultad para lectura y la toma de la biopsia nos dicen oye ¿tienes sospecha? haz la biopsia si tienes sospecha y no tienes cómo hacerla bueno puedes mejorar un poco utilizando estos criterios pero no llega a la misma sensibilidad y especificidad que cuando tiene la biopsia muscular y como les decía estos son los criterios y ahí tenemos el antijo caracteriza la biopsia afecta la piel polimiositis que cada vez sale menos de la clasificación porque pensamos más que es un trastorno histopatológico más que un síndrome la necrosante inmunomediada muy mediana por estatinas y la miopatía con cuerpos de inclusión que es importante resaltar que es la principal miopatía inflamatoria del paciente adulto de 50 años extantema en eletropo en pacientes con dermatomiocitis signos de gotro manos de mecánico sobre todo el anticitetasa y recientemente el MDA5 calcinosis cutis que se ve más en pacientes adolescentes autoanticuerpos asociados a específicos a miocitis el MDA5 por ejemplo la enfermedad pulmonar y otros a enfermedad maligna como el TIF 1 gamma estos anticuerpos son específicos mutuamente exclusivos duden cuando dos anticuerpos específicos están positivos y definen fenotipos clínicos como por ejemplo antisintetasa artritis manos de mercánico y enfermedad intersticial pulmonar esto es algo de la fisiopatología algunos tienen autoanticuerpos y otros como la miopatía por cuerpos de inclusión que realmente no hemos podido encontrar autoanticuerpos y se interroga si realmente es una enfermedad autoinmune miocitis y malignidad recuerden que si tenemos una dermatomiocitis un porcentaje importante pueden tener y sobre todo si son mayores de 50 años un cáncer una neoplasia tratamiento importante definir si es una inflamatoria porque la premisolona y algunos farmacomoduladores de la enfermedad pueden mejorarlo tratamiento para miocitis por cuerpo de inclusión no está la inmunidad la biopsia nos puede ayudar a determinar si realmente es una de cuerpo de inclusión y no una necrosante o una polimiocitis o una dermatomiocitis que no requiera tratamiento inmunomodulador si a pesar de esto y no podemos hacerle una biopsia y no está muy claro y antes de empezar un tratamiento más agresivo como la rituzumab y la gamma globulina para evalúa reevalúa si realmente es una inflamatoria antes de someterlo a esta inmunomodulación esta es una caracterización que hicimos aquí en la clínica publicado recientemente en la clínica de reumatología donde vemos que el tratamiento que con mayor frecuencia hacemos nosotros es un tratamiento combinado y el rituzumab pues como somos un centro de referencia y tenemos pacientes refractarios hace parte de la primera línea regular con miopatías inflamatorias muchas gracias muchas gracias doctor Ormaza por la excelente conferencia recuerden que si tienen preguntas las pueden enviar al chat tanto del tema inicial de anticuerpos de poliartralgia de grupos en urgencias y obviamente de miopatías y del tema a continuación presentamos al doctor Alex Echeverry García médico general internista de la universidad del valle reumatólogo de la universidad del CECI y docente tanto del programa de pregrado como posgrado de la universidad del CECI con el tema de terapias biológicas para el internista bueno muchas gracias doctor Aguirre agradecer al comité por la invitación a participar en este evento académico hablar de biológicos en 20 minutos es un poco difícil pero trataré de demostrar los aspectos más generales e importantes de las distintas terapias biológicas que usamos más frecuentemente en reumatología primero vamos a mirar la definición de la OMS que es un biológico pues básicamente es un medicamento que se obtiene de un microorganismo de la sangre o de otros tejidos y cuando vemos cómo son los métodos de fabricación ustedes pueden ver en la diapositiva hay diversos métodos y dentro de ellos para resaltar pues el hibridoma que fue merecedor del premio Nobel de medicina en el año 1984 los biológicos sin lugar a duda cambiaron la historia natural de las enfermedades inflamatorias por dar un ejemplo cambió la historia natural de la artritis reumatoide y relativamente estos productos o estas moléculas son muy recientes nos llevan más de 18 o 20 años de uso y han permitido modificar el curso de estas enfermedades proporcionando a los pacientes una mejor calidad de vida y un mejor control de la enfermedad cuando vamos a hablar de biológicos en esta charla vamos a hablar de dos partes uno son los anticuerpos monoclonales y la siguiente parte son las proteínas recombinantes estas dos moléculas estos dos productos van a ir dirigidos específicamente a puntos claves de la cascada de fisiopatología de las enfermedades inflamatorias especialmente algunas citoquinas proinflamatorias tienen múltiples aplicaciones en medicina no solo en reumatología sino en oncología en cardiología en enfermedades infecciosas entre otras pero obviamente nos trae el tema de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias ya para empezar vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales esta es la estructura normal de una inmunoglobulina recuerden que a través de varias enzimas se pueden fraccionar en distintos componentes los dos más frecuentes es el fragmento FAP que es esta parte esta parte de acá el fragmento FAP es la unión el fragmento de unión al antígeno y acá tiene unas regiones determinantes de complementaridad que son donde se va a reconocer específicamente el epítope del antígeno y tenemos una fracción cristalizada de la ofrección constante que es la que le va a dar la función efectora y va a permitir que se una a los distintos receptores de superficie y van a llevar a un efecto biológico e inmunológico en este caso entonces ¿qué es un anticuerpo monoclonal? pues básicamente es el producto de una célula B estimulada únicamente y para retomar lo que les mencionaba el hibridoma pues resultó la producción de estos anticuerpos monoclonales por esta técnica de la fusión de un clon de linfocitos B específico para un antígeno estimulado únicamente con un antígeno con la producción única de un anticuerpo que se fusionó a una célula plasmática tumoral y esto permitía pues que haya una creación constante e indefinida de anticuerpos monoclonales ¿cuáles son las características de los anticuerpos antimonoclonales? pues básicamente estos anticuerpos proporcionan un sitio de unión que fijará al anticuerpo a su célula diana o a la molécula blanco estos anticuerpos también se pueden modificar genéticamente ya hay bibliotecas de fagos con distintos anticuerpos monoclonales y va a permitir también que haya conjugación de estos anticuerpos con diversas moléculas o estructuras como la glicosilación entre otros procesos que altera la capacidad de unión a los antígenos siempre que uno escucha el nombre de un anticuerpo monoclonal pues interpreta cómo es la nomenclatura de estos anticuerpos que pueden parecer como trabalenguas estos anticuerpos tienen una nomenclatura específica donde hay unos prefijos y unos sufijos y vamos a ver que hay distintos tipos de anticuerpos monoclonales ¿correcto? tenemos los anticuerpos que son murinos que son 100% de origen murino y van a terminar en el sufijo OMAP hoy en día no usamos ninguno de estos anticuerpos por el riesgo de inmunogenicidad están los anticuerpos quiméricos en donde todo el fragmento FAB es de origen murino y la fracción FC es de origen humana y van a terminar en el sufijo SIMAP tenemos también los humanizados en donde se conserva la región determinante de complementariedad de origen murino y el resto de la molécula es humana y siempre vamos a ver con el sufijo SUMAP y finalmente los que son totalmente humanos 100% humanos producidos por recombinación van a terminar en UMAP esto lo vamos a ver ahorita con tres ejemplos es fácil entender que estas moléculas que son quiméricas o morinas en su totalidad tienen un riesgo más alto de inmunogenicidad y de hecho eso se ve clínicamente con pérdida del efecto de la medicación o con resultados clínicos no deseables y se ve a la producción de anticuerpos antimedicamentos a medida que vamos avanzando en la pureza en el sentido de que sean humanos o humanizados pues este riesgo de inmunogenicidad va a ser menor entonces para entender un poquito más lo de la nomenclatura siempre la palabra va a tener unas divisiones uno es el componente del fabricante que es el nombre ese sí es elegido por el fabricante otro va a ser compuesto por el tipo de diana ya sea una vía inflamatoria una citoquina si es contra un tumor otro es el origen que es lo que les mencionaba ahorita y el MAP que va a ser pues por el nombre anticuerpo monoclonal entonces vamos a ver como el RITUXIMAP si lo lo segregamos tenemos el RITUXIMAP que es el nombre que le da el fabricante TU que sus blancos van a ser un tumor SI quimérico y MAP pues de anticuerpo monoclonal el CERTOLISUMAP el CERTOLISUMAP el CERTOLISUMAP es el nombre que definió el laboratorio el LI que va a ser contra una vía de la inmunomodulación el SU humanizado y el MAP pues de anticuerpo monoclonal y el CANAKINUMAP tenemos nuevamente el nombre del fabricante que está el blanco va a ser una citoquina el U que es totalmente humano y el MAP de anticuerpo monoclonal entonces teniendo en cuenta estos sufijos y estos prefijos vamos a entender más o menos qué molécula estamos hablando y cuál sería su blanco y su origen si es quimérico humanizado o humano las proteínas de fusión es otro de las terapias biológicas comprende la fusión de una inmunoglobulina usualmente de tipo IgG1 o IgG4 aunque es menos frecuente el uso en la industria con un receptor humano ya sea soluble o un ligando de una molécula estas estructuras de fusión estas proteínas de fusión son completamente humanos o sea tienen menor riesgo de inmunogenicidad y esta fusión con la inmunoglobulina va a permitir que tenga una vía media útil para uso en la clínica un ejemplo es el etanercep donde vemos aquí en la diapositiva el dominio extracelular del receptor del TNF el dominio P75 y aquí vemos como se le unió una inmunoglobulina IgG1 esto es una proteína de fusión y específicamente este es el medicamento que conocemos como etanercep entonces vamos a mirar ahorita si teniendo un poco la claridad de que son los anticuerpos monoclonales que son las proteínas de fusión cuál es la nomenclatura cuáles son las distintas terapias anticitoquina y vamos a ver que hay distintos tipos de molécula tenemos algunas que antagonizan los receptores solubles tenemos otros medicamentos que van a ser dirigidos directamente contra la citoquina y tenemos algunos también que van a ser o que tienen su acción sobre los receptores de superficie celular respecto a los que antagonizan los receptores de superficie celular farmacológicamente se ha estimado que se debe de bloquear al menos un 90% de los receptores para tener un efecto clínico o biológico y esto pues proporcionaría un poco de menor potencia en estos medicamentos respecto a los que bloquean los receptores solubles o los que bloquean las citoquinas que tienen una potencia un poco más alta entonces vamos a ver varios grupos de terapias anticitoquinas tenemos los que inhiben el factor de necrosis tumoral con cinco representantes el primero de ellos fue el infliximab ya como conocimos el simab quiere decir que es un anticuerpo monoclonal quimérico este medicamento se introdujo y fue aprobado para su uso clínico en el año 1998 hoy en día pues tal vez porque ya tenemos medicamentos más humanos o humanizados tiene menor uso que sigue siendo vigente en diversas condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal la espondilitis anquilosante entre otras tenemos el etanercep nuevamente el cep siempre que termina en cep es proteína de fusión que fue el ejemplo que les mostré ahora también fue aprobado en el mismo año para artritis reumatoide se da subcutáneo cada semana y hoy en día también cuenta con diversas indicaciones adicionales a la artritis reumatoide el adalimumab es un anticuerpo humano aprobado en el año 2002 y su aplicación también es subcutánea pero quincenal tenemos el cetolisumab pegol que es un fragmento fab lo que les mostraba en la diapositiva de la inmunoglobulina pegilado esta adición de este fragmento pegilado pues permite que tenga una vida media más larga se aprobó en el año 2008 y se da cada cuatro semanas también de forma subcutánea y el golimumab que es el más nuevo de los antitnf se aprobó en el año 2009 se aplica cada mes estas son una de las principales indicaciones por la FDA todo lo que es enfermedad articular inflamatoria pero también usamos muchos de estos en enfermedad inflamatoria intestinal y también hay otras recomendaciones entre comillas off-label como la sarcoidosis la enfermedad de Berset el Kawasaki entre otras indicaciones tenemos la inhibición de la interleuquina 1 recuerden que la interleuquina 1 es el prototipo de citoquina proinflamatoria la vía final de la vía de la inflamosoma junto con la interleuquina 18 y tiene múltiples efectos en diversos órganos y tejidos pero por ejemplo en la parte articular pues va a tener un efecto importante sobre la estructura articular y el medio ambiente de citoquinas intraarticular ¿cómo hacemos inhibición de la interleuquina 1? recordemos que de forma fisiológica y de forma endógena la interleuquina 1 se regula por el antagonista del receptor de interleuquina 1 esta es una glicoproteína que tiene una alta afinidad al receptor de superficie celular de la interleuquina 1 se une lo bloquea y permite pues que no se active por la interleuquina 1 beta esto se llevó allá a la parte farmacológica y tenemos el anakinra que es un antagonista del receptor de interleuquina 1 recombinante humana donde se usó una modificación de la molécula no se glicosiló y se le agregó una metionina en el extremo N terminal y esto ha permitido su uso clínico desde el punto de vista farmacológico sirve o está aprobado para la artritis reumatoide pero todos los estudios demostraron que comparativamente con los otros biológicos como los antitnf eran menos potentes y aparte de que requería una administración subcutánea diaria lo cual hizo que entraran en desuso para esta indicación pero hoy en día tenemos la opción de usar esta vía de interleuquina 1 de la inhibición de la interleuquina 1 en condiciones autoinflamatorias como los síndromes de criopirina o incluso menos raro la gota en casos refractarios tenemos otras opciones en el mercado algunas no están en Colombia de esta diapositiva la que tenemos en Colombia hace unos 5 6 o 7 años el canakinumab que también es un anticuerpo este sí contra la citoquina y lo hemos usado en gotas refractarias en enfermedades de inicio del adulto y en los síndromes autoinflamatorias por mutaciones del no receptor tenemos los inhibidores de interleuquina 6 hay que tener una salvedad en la interleuquina 6 que ya tiene la capacidad de ser proinflamatoria o antiinflamatoria dependiendo del microambiente en el que se encuentre y esto va a permitir que tenga varios efectos biológicos en el escenario proinflamatorio se han involucrado muchas patologías como es la artritis reumatoide como las vasculitis de grandes vasos entre otros incluso hoy en día pues con la pandemia del COVID algunos estudios han sido de investigación con esta molécula pero el aumento en este estado en esta cascada de citoquinas el representante es el tocilizumab que es un anticuerpo monoclonal humanizado pero este es contra el receptor de interleuquina 6 se puede dar de forma endovenosa usualmente 8 miligramos por kilo cada mes y hace un par de años tenemos la presentación también subcutánea para usar artritis y es la indicación también la administración subcutánea en arteritis de células gigantes tenemos otros bloqueadores de la vía de la interleuquina 6 como el sarilumab que es contra el receptor o el cirucumab que es contra la interleuquina como tal que ya están en uso en otros países en artritis reumatoide refractaria pero en nuestro país todavía no tenemos posibilidad de uso otra vía otra estrategia es bloquear la coestimulación recordemos que la unión o la activación o la unión depende no solo del reconocimiento del antígeno sino de moléculas coestimuladoras hay unas moléculas coestimuladoras que llevan a la activación y otras a la inactivación como el CTLA4 y de ahí viene el medicamento Avatacep que es una proteína de fusión donde se une el CTLA4 a una inmunoglobina tipo IgG1 y está aprobada para el uso en artritis reumatoide también hay estudios en lupus y en síndrome de shock se administra ya sea subcutáneamente cada semana o endovenoso de acuerdo al peso cada mes y la terapia contra células B recordemos que ha sido un blanco muy interesante en la enfermedad reumática por la parte de la inmunidad humoral y recordemos que los linfocitos B expresan en su superficie diversos clúster de diferenciación en distintos momentos de su estado madurativo y tenemos como hay moléculas contra el CD20 que van a ser útiles para la depresión del sistema inmune como es el rituximab que inicialmente se aprobó para linfomas de un Hodgkin después en el 2006 para artritis reumatoide y posteriormente en el 2011 para vasculitis ancas positiva pero también tiene utilidad en muchas otras enfermedades como lo comentó el doctor Ormanza en neopatía inflamatoria también en lupus refractarios el rituximab tiene dos esquemas de posología uno al que se usa más en oncología que es 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por cuatro dosis o el esquema en artritis reumatoide y otras enfermedades sistémicas como es un gramo el día 1 y el día 14 como es un medicamento quimérico siempre se realiza una premedicación para disminuir el riesgo de reacciones infusionales o de alergias hay otros blancos como el ofatumumab y otros medicamentos que también están bloqueando el CD20 aunque los resultados no han sido tan exitosos como con el rituximab siempre que hacemos práctica biológica tenemos que estar atentos a efectos adversos y monitorizar el riesgo de infecciones perfil hepático perfil lipídico y otros parámetros del laboratorio de forma regular en el embarazo todos sus medicamentos son categoría B exceptuando el sertolizumab que tiene un plus en el cual él no atraviesa la membrana placentaria ni pasa la leche materna y podría ser usado en esta población y ya para finalizar esta es una diapositiva en donde vemos cómo ha crecido de forma exponencial el uso de terapia biológica en enfermedades inflamatorias y en otras enfermedades médicas con unos resultados muy satisfactorios y han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes muchas gracias bueno muchísimas gracias a mis profesores de reumatología por sus excelentes revisiones ahora vamos a pasar al panel de preguntas adelante doctor Aguirre bueno tenemos aquí una pregunta muy interesante dirigida al doctor Andrés Ormaza ¿qué suplementos vitamínicos que pueden comprar pues los pacientes obviamente de venta libre son los que producen mialgias? bueno yo quiero que antes que nada cuando hablamos de los suplementos vitamínicos esto fue casi que legalizado en los años 90 por la FDA donde hablaba que todo suplemento vitamínico era aquel que tenía varios ingredientes vitaminas minerales hierbas complementos butánicos aminoácidos etc eso es un suplemento vitamínico en esto entra una gran cantidad de sustancias que hoy en día son de venta libre pero cuando hablaba en la charla lo decía específicamente en aquellos que tenían una enfermedad muscular y que recibían un suplemento vitamínico que puede ser deleterio para esta enfermedad muchos de ellos no lo saben por enfermedades metabólicas o errores innatos del metabolismo del músculo que finalmente pueden verse abocados con eso entonces que hemos visto nosotros o que se han ido reportando miopatía necrosante inmunomediadas por arroz rojo del Himalaya que anteriormente nosotros no lo teníamos pero cada vez en las tiendas naturistas y en las tiendas fit que llaman ahora lo venden como una alternativa para bajar el colesterol estas son estatinas naturales y estas estatinas naturales pueden desarrollar enfermedad necrosante inmunomediada del músculo y hay reportes con respecto a esto lo otro son aquellas proteínas que se utilizan para incrementar el músculo como son estas proteínas whey que son extraídas 100% de las proteínas de la leche y que quizás solas no tienen ningún inconveniente el problema es que estas proteínas no son puras y tienen algunas otras sustancias que finalmente empiezan a desarrollar daños a nivel muscular por otra parte están los aminoácidos o estas cadenas conectadas que son las BCCA que son aminoácidos de uso frecuente sobre todo en atletas y aquellos que quieren aumentar masa muscular si tienes alguna alteración metabólica pues sin lugar a dudas este incremento del metabolismo a nivel muscular lleva a que los pacientes desarrollen una enfermedad como tal es difícil definir qué pacientes tienen enfermedades autoinmunes o qué pacientes tienen una enfermedad innata del metabolismo del músculo y que cualquiera de estas sustancias puedan llevarlo a desarrollar una enfermedad recientemente atendí un paciente que empezó a hacer actividad física tomando una proteína aparentemente no pura y desarrolló ya una enfermedad muscular por desterrina y aquí ¿qué encontramos? encontramos una hipertrofia importante a nivel del cuadris efemoral que lo llevó finalmente a una debilidad nos falta mucho por estudiar realmente cuáles de los miles de suplementos que actualmente están en el mercado son los que pueden ocasionar este tipo sin embargo aquellos que son estatinas naturales pueden ocasionar mialgias muchas gracias muchas gracias doctor yo creo que muy clara la respuesta no sé doctor Pozo si hay más preguntas por allí en el chat o los compañeros creo que hay una pregunta final para el doctor Alex Echeverry ya pues para finalizar la sesión dice ¿cuál sería el biológico más indicado en una paciente portadora de hepatitis B y artritis reumatoide? bueno ahí habría que definiciar el estado inmunológico de la hepatitis B si es una infección crónica curada o si es solo portadora de la antígena de superficie o si es una hepatitis B oculta en términos generales cuando tenemos estos escenarios de hepatitis B lo ideal obviamente es conocer el perfil hepático la carga viral si está con tratamiento antiviral para la hepatitis B por ejemplo el entecavir y obviamente definir si el paciente amerita en ese momento por la actividad de su enfermedad autoinmune una terapia biológica de entrada la elección o la no elección es el rituxemal que si está contraindicado en pacientes con hepatitis B activa a no ser de que sea la única opción terapéutica debe recibir profilaxis pero podrían haber obviamente intervenciones más seguras desde el punto de vista infeccioso como podría ser el avatacet en este caso pues para hepatitis reumatoide pero les repito tendríamos que aclarar la pregunta y definir cuál es el estado virológico de hepatitis B bueno no muchas gracias doctor Echeverry a nuestros colegas también muchas gracias muchas gracias al comité organizador y yo creo que habíamos pues finalizado la sesión de reumatología y los invitamos a continuar en la siguiente sesión de urgencias y posteriormente cardiología muchas gracias a todos muchas gracias 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 por ver el video.